Hola gente, ¿qué tal? Soy C-C-C-10, he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Suica Game Me he quedado sin voz en mitad de la intro, what a fuck Bueno gente, en el vídeo de hoy tendréis una partida que me quedo a muy, muy poquito de conseguir la doble sandía La verdad es que fue una partida muy, muy intensa Llegamos a muchísima gente en directo en Twitch, no sé si lo sabéis, pero Todos los días estoy por las tardes en Twitch y en TikTok haciendo directos sobre Suica Game Así que si podéis pasaros por allá, me llamo igual en los dos sitios, Mr.C-C-10 Y nada gente, si queréis más vídeos sobre este juego Dejar un like que se hace mucho, suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós El día que me vaya a pasar el juego y al final Me toquen 6 naranjas grandes Te lo juro que dejo de jugar a este juego O sea, tiene fin este juego El objetivo del juego es intentar juntar Dos sandías, que es la última fruta Luego puedes ir jugando y consiguiendo más puntos Pero una vez consigue eso es como Lo mejor que se puede conseguir aún Hostia, vaya putada tío Más grande, me cago en todo tío Vale Bien Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Y se junta con la de arriba Vale Con esto deberíamos conseguir sandías 3, 2, 1 Perfecto tío Perfecto tío Bueno, no sé Estoy jodido aquí Otra naranja Hostia Vale, a ver Si me toca la siguiente Una mandarina es got Una mandarina, por favor Una fresa, ¿no? No me está tocando nada de lo que quiero O sea, es una mierda esto que flipas Vale, a ver Vamos a intentar Que se cree Aquí arriba Esto Vale Por favor, ¿me puede tocar algo para la derecha, tío? No sé qué coño acaba de pasar Pero ¿Qué está pasando? Que se ha movido todo, tío Qué cojones Me cago en todo A ver Necesitaría Necesitaría Tengo lo de abajo ocupado A ver, no pasa nada, ¿eh? Realmente Porque el tamaño del melón Es lo suficientemente grande Como para el trozo ese que hay ocupando abajo No lo utiliza Me explico O sea, está bien Vamos bien O sea, el espacio ese que está ocupado Da igual Que esté ocupado Voy a intentar hacer otro Arriba A ver Otra pera arriba Otra pera arriba me vendría muy bien Podría ir bien Esto así Vale La tenemos Ahora hay que rezar Ahora hay que rezar Bueno Vamos a ver si sale bien Ha salido bien Ha salido Muy bien Voy a mirar un segundo Voy a mirar un segundo El vídeo de YouTube De uno de los récords Para ver si la zona de la fresa Y de la mora de la izquierda Me merece la pena rellenarla o no O sea, quiero saberlo Claro Realmente esa fresa O sea, la fresa esa Y la mora esa Saldría rentable Si puedo juntarla con el gato rosa Y para hacer un gato rosa Tengo que hacer Es imposible O sea, eso de ahí No, 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 no No voy a ir a construir aquí a la izquierda Porque el gato rosa Tengo que crearlo a la derecha Porque si creo el gato rosa A la izquierda Soy capaz de crear una piña Aquí encima de la sandía Y luego no poder juntarla ¿Sabes las piñas? Nos olvidamos de eso Fuera Nos olvidamos de la izquierda Que si no voy a crear Los rosas aquí Y la piña se va a crear A la izquierda Y no, eso nos mola Esto así Esto por aquí Necesito una cereza Por favor Cuanto antes Ahí está, vale La tenemos La verdad es que quería juntarlo En el otro lado Pero vale Ahora esto Me va a joder ¿O qué? Bien Hacemos así Y así Perfecto 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 Vale Esto por aquí Esto así Esto 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 tiene que ir aquí Me tiene que tocar en la siguiente Sí o sí una cereza Bien 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 Vale Esto aquí Y cereza aquí Vale Y ahora Esto aquí Y esto Se me ha creado arriba Tío Vete a la mierda Bueno no pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque cuando cre Si creamos el melón Se va a caer O sea el gato rosa Va a desaparecer Vale Esto así Bien Y Ojo cuidado Creo que puedo hacerlo ya Puedo hacer el melón Puedo hacer el melón Gente Se está volando la manzana No Si la manzana la creo ahora Vale 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 Se viene 3 2 1 Vale 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 Se va a mover Se va a mover Sí 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 Melón Que no salte nada Que no huele nada Ay 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 Vale 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 Si me toca una cereza Si me toca una cereza Puedo hacer toda la parte de la izquierda Lo estáis viendo ¿no? O sea si pongo una cereza aquí Hago todo esto de aquí O sea todo Una cereza Si sale una cereza tengo la partida Hago la doble sandía Si me sale una cereza Una cereza por favor No cereza Cereza Ah Cereza Dame una puta cereza No Sale una puta cereza Ah 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 Sabéis lo malo Que Claro Ahora Yo no puedo construir aquí Esto O sea ojalá me hubiese tocado al revés Esta jugada Tío Que puta rabia Tengo que hacer Porque si lo hago rápido ¿Qué pasa? O sea si tiro esto aquí Y hago así Y tiro la cereza aquí ¿Qué pasa? Vete antes ¿Tú crees? No me la juego No la dejo aquí Yo creo La dejo aquí arriba O sea no me la juego O sea 100% no me la juego O sea Oh 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 Vale 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 Ahora esto Aquí Vale, ¿esta fresa la junto con la fresa de la derecha o la meto aquí, tío? ¿Qué me tocará? Es que esa es la pregunta ¿Qué me tocará después? Esa es la pregunta No puedo dejar a la izquierda, no puedo Porque si os fijáis, si la meto aquí, va a empujar la pera a la derecha, la naranja a la derecha Y la fresa se va a quedar abajo No puedo ponerla aquí, o sea, tengo que ponerla aquí sí o sí Sí o sí, sí o sí Porque aquí, rollo, apartaría la pera y la naranja Arriba de la uva no se puede Es que me da miedo Es que me da miedo porque está buggeado lo de arriba del mapa El borde de arriba y te empuja hacia la derecha, ¿sabes? Paso, 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 no me la juego, no me la juego Bien, 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 bien Esto aquí Vale, esto tiene que ir aquí, sí o sí Me tenía que tocar una mandarina la siguiente Una mandarina, una mandarina, una mandarina Una naranja, una naranja, vale, vale Sí, puede servir, eh, puede servir, puede servir Puede servir, puede servir Vale, tenemos que hacer que si lo hago a la izquierda, el melocotón Debería hacer el melocotón a la izquierda por un simple motivo Y es que ese melocotón tenemos que convertirlo después en una piña Y si lo metemos a la derecha arriba del melón No voy a poder hacer la piña ahí arriba, ¿me explico? O sea, sí o sí tiene que estar a la izquierda O sea, tiene que estar aquí el melocotón, ¿sabes? Sí o sí Vamos a colocar Uva a la derecha Uva a la derecha ¿Tú crees? ¿Tú crees? A la derecha Yo creo que no hace falta, ¿eh? Porque si... Cuando explota... O sea, cuando cree el melocotón ahí Si la uva está aquí Debería quedarse arriba del melocotón la uva Sí o sí Mira, atentos, atentos Lo voy a hacer rápido 3, 2, 1 Perfecto Increíble Vale, a ver Siguiente Joder, estoy tope de nervioso Me cago en la puta, ¿eh? De verdad Estoy temblando Vale, a ver Siguiente La fresa esta Debería dejarla yo creo que a la izquierda Apoyada ahí Porque si la meto aquí en medio Me va a joder que flipas ¿Sabéis qué pasa? Que en medio no puedo dejar cosas pequeñas Porque si me tocan dos naranjas seguidas O algo así Me jode la partida, ¿ya sabes? O sea, tengo que ponerla aquí sí o sí Sí o sí Y ahora Realmente Yo creo que Deberíamos Poner Esta uva aquí Yo creo Yo creo que sí Que no se haga rebotada la fresa, tío No me gustaría Por favor Bien, 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 bien Ahora cereza al lado de la fresa Un grande chilo Aquí O sea, 100% Ahí Vale Y esto Deberíamos ponerlo aquí Vale Tenemos cereza otra vez Tenemos cereza otra vez Por lo que Deberíamos Dejar Esta fresa aquí a la izquierda Y hacer así Vale O sea, se va a juntar eso, tú Más rentado que se junte eso, tío No lo sé Hombre, si creo una pera ahí Hombre, si Joder Sería ideal Pero no lo sé No sé si más rentado, la verdad Vale, a ver Esta cereza Donde coño la meto Porque Ahora la fresa esa Podemos convertir A la izquierda 100% O sea, la fresa es a la izquierda Pero esto Donde coño lo meto Arriba de la uva Me da miedo Porque se va a quedar Se va a quedar en medio De lo que construyamos ¿Sabes? Me da miedo Pero es que En otro sitio No puedo ponerlo O sea, aquí No quiero ponerlo Porque si no Es que después me va a joder Es el único sitio Le voy a poner aquí Otra cereza Qué suerte 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 Vale Hacemos así Y ahora con esto Hacemos así Vale Vale, vale, vale Vale Ahora Esto es una putada Esto Porque sí o sí Tiene que ir aquí Encima de esto Y después Tendríamos que crear Esto es una putada Enorme Esto Creo que en este lado Mejor Porque si luego Puedo empujar Esta uva Hacia la izquierda Y tirarla por aquí Para que empuje La naranja Me puede venir bien ¿Sabes? Vale, esto aquí Eso puedo utilizarlo Para empujar realmente Lo que Hostia, espérate Espérate Vale, esto aquí Y esto Si lo pongo aquí ¿Qué pasa? Empuja, ¿no? ¿Chat? No empuja No empuja Vale No empuja A ver, un segundo Espérate ¿Cómo que no empuja? A ver Empujar, empuja Si pongo una fresa ahí Empuja Lo malo es Esto tengo que dejarlo Aquí yo creo Ahí Y ahora Con esta fresa Hacemos así Vale, 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 vale Y ahora Esto Vamos a hacer lo siguiente Atentos Tenemos que hacer una piña A la izquierda Y tiene que ser Con lo que haya A la izquierda Hostia, es una putada Que no se toquen Las dos cosas lilas Estas, tío Es que Qué rabia Es que es la clave Es que es la clave de la partida Que se toque eso, tío O sea, si se llega a tocar eso Es que si se llega a tocar eso Hubésemos construido Un tomate Después Con lo que tengo en la mano Otro tomate Y se evoluciona A lo A lo A lo de abajo A lo rojo Y después tenía otra mandarina Más, tío Qué puta rabia, tío Es que Qué putada Que no se junten Las putas La de esto, tío La puedes empujar después Con una cereza Es que yo ¿Tú crees que puedo meter Una cereza aquí Que empuje después? No sé Voy a hacer una cosa Voy a hacer aquí Una naranja Voy a hacer aquí Voy a poner esto aquí Y esto Aquí ¿Con la fresa creéis que...? No lo sé, tío Es que yo creo que Yo creo que no empuja Sino que se va a caer La fresa para abajo ¿Me explico? Es una mierda, tío Quizá una cereza Me serviría Meto la fresa aquí Es lo único que puedo hacer Esto Esto Oye, se está bugeando Que flipa No caerá eso, ¿no? Por bugearse Está moviéndose Que flipa el mapa, tú ¿Os imagináis que me quedo aquí Esperan Dos minutos Y se cae la uva, tío Me quedo Me quedo aquí parado Hasta que se caiga Y me la pena A ver Después Con la uva Lo que tendremos que hacer Es Intentar jugárnosla A tirarla a la izquierda Y que se construya Lo que sea ahí a la izquierda Bueno, vamos a Vamos a ponerlo No hagas ahí manzana Pon derecha Vale Tengo una cereza, tío Tengo una cereza, tío ¿Creéis que la cereza Podré ponerla arriba? No Se va a caer Me la voy a jugar Es que ¿sabes qué pasa? Que si pongo la uva aquí Bueno, a ver Lo probamos Creo que voy a arriesgarme Imaginaos que se queda la uva Encima de la naranja ¿Me explico? Si tenemos suerte Se queda encima de lo naranja La uva y lo otro, tío Buah Por favor Se queda arriba, tío La uva de abajo Intenta Claro, la clave sería Meterlo en la uva de abajo A ver, puedo intentar Ir a la uva de abajo Que ¿sabes qué pasa? A ver, espérate Espérate, espérate Y si se construye Y si se construye Esta de aquí de la derecha En vez de la de abajo Me vendría mejor En verdad, eh O sea, voy a intentar Pegarlo al máximo a la derecha Espérate Sería manzana Sí, pero esto de aquí Se me quedaría libre, ¿sabes? Vale, le voy a dar ¡Se me ha quedado arriba! ¡Se me ha quedado arriba! ¡Se me ha quedado arriba! Vale, 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 vale Una fresa después de esto Una fresa después de esto Y tú una fresa Una fresa, una fresa, una fresa Necesito una maldita fresa ¡No! Eso no Vale, esto lo puedo poner aquí Y no muero Esto Es el único sitio Donde puedo ponerlo Una cereza, una fresa Una cereza, una fresa Es la siguiente Una cereza, una fresa Una cereza, una fresa ¡Oh! 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 Vale, 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 vale Vale, voy a poner la cereza Creo, apoyada a la izquierda Para que no moleste No te puedo creer No puede ser, eh Como salga No te puedo creer ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete!